Ahora voy a mostrarte una serie de frases que puedes usar en tu vida diaria para mejorar tu relación de pareja. Yo te digo que funcionan, las personas que las usan se sorprenden de los resultados que obtienen. Y vamos a usar una fórmula que es la de sólo por hoy. ¿Y cuál es la razón de esta fórmula? Si hemos estado programados mentalmente, emocionalmente durante muchos años para hacer las cosas de una manera, que a veces no funciona bien porque los resultados no lo demuestran, es muy difícil pretender hacer un compromiso de ahora en adelante para el resto de mi vida, nunca más vuelva a pasar esto. ¿Sabes qué? No me la creo. Lo he oído tantas veces. A partir de ahora, ahí está el programa que llevas usando durante 40 años y quieres que en este momento, pum, todo cambió. A veces no es tan fácil. Habrá personas que sí lo pueden hacer, no lo dudo. Tal vez tú seas una de ellas. Pero la mayoría no puede. Entonces la fórmula sólo por hoy funciona muy bien. Porque es un compromiso que haces contigo mismo sólo por hoy. Sólo por hoy. Mañana, el mañana no existe. El pasado, toda mi vida, no existe. Es sólo por hoy. Es un compromiso no con tu pareja ni con nadie. Es un compromiso contigo. Sólo por hoy. Ponemos la frase y luego rematamos con sólo por hoy. Y me la puedo repetir varias veces al día. La idea es que tú escojas, por ejemplo, para trabajar con una frase durante una semana. Checa cómo te funciona a ti. Yo te recomiendo que la uses durante una semana. Pero puede ser que digas tú, hay demasiadas cosas, demasiado valiosas para esperar una semana. Bueno, pues entonces puede ser por un día. Hoy voy a usar esta frase. Y te la repites varias veces durante el día. Si quieres, escríbela en alguna parte. Y dices sólo por hoy. Y la conducta que quieres modificar y rematas con sólo por hoy. Hay muchas. Así que escoge aquellas que tú crees que tienen que ver más contigo, con tu relación de pareja. Y con las cosas que necesitas mejorar. Apúntalas, subrayalas si tú quieres. Te voy a dejar el apunte para que tú lo puedas imprimir en PDF. Y lo puedas tener a la mano en papel. Y si quieres, lo subrayes, lo palomees. Que sea una herramienta para ti. Entonces te voy a leer esas frases para que las conozcas. Escoge las que necesitas tú. Las que te hacen falta para mejorar tu relación de pareja. Y recuerda, el compromiso es sólo por hoy. Hoy, mañana, no voy a pensar en mañana. Solamente voy a pensar en hoy. Y toda mi historia, tampoco voy a pensar en mi historia. Solamente me voy a ocupar de hoy. Y si esto me funcionó bien. Y mi relación de pareja estuvo de una mejor. Y mañana quiero volverlo a hacer. Pues claro, lo vuelves a hacer. Con la misma frase si tú quieres. Pero sólo por hoy. Y mañana va a ser otro hoy. Y tomarás la decisión mañana. ¿Ok? Bueno, aquí va. Voy a usar la fórmula sólo por hoy. Sólo por hoy voy a aceptar a. Y pones el nombre de tu pareja. Aquí yo voy a usar siempre un nombre. Voy a poner Mari. Para no estar haciendo inventos y tardarme mucho. Así que ahí les va. Sólo por hoy voy a aceptar a Mari. Solo por hoy voy a evitar juzgar a Mari. Sólo por hoy voy a evitar quejarme con Mari. Sólo por hoy voy a sentirme feliz sin Mari. Sólo por hoy voy a sentirme feliz sin Mari. Sólo por hoy. Y por qué tenemos aquí los dos planteamientos. Porque tú tienes que aprender a sentirte feliz con tu pareja. Pero también tienes que aprender a sentirte feliz sin tu pareja. Casi casi es un requisito. Que para que puedas sentirte feliz con tu pareja. Primero tienes que aprender a sentirte feliz sin tu pareja. Así que usa las dos. Tal vez un día una. Tal vez un día la otra. Tal vez una semana completa una. Tal vez una semana completa la otra. Como tú lo necesites. Como funcione mejor para ti. Sólo por hoy voy a evitar usar a Mari de paño de lágrimas. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a aceptar que Mari. Me ame. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a usar el lenguaje del amor de Mari. Sólo por hoy. Por ahí tienes una lección que habla de los lenguajes del amor. Entonces tomas esa lección. Descubres cuál es el lenguaje del amor de tu pareja. Y cuando menos por hoy le hablas en ese lenguaje. En la anterior quiero también hacerte un comentario. Sólo por hoy voy a aceptar que Mari me ame. Sólo por hoy. Porque de verdad te digo que habemos personas que le tenemos miedo al amor. Tenemos miedo de sentirnos amados por alguien. ¿Qué tal si nos traiciona? ¿Qué tal si me abandona? ¿Qué tal si se va? ¿Qué tal si...? No te compliques la vida. Sólo por hoy acepta que te ame. Sólo por hoy. Mañana. Mañana será otro día. Pero hoy voy a aceptar que ella me ame. Y por ahí tenemos otra receta de cocina que complementa esto. Que es una pregunta. La pregunta es si le tienes miedo al amor. Así que si quieres entender mejor esto. Te recomiendo que también cheques esa receta de cocina. Sólo por hoy voy a acariciar a Mari. Sólo por hoy. Sobre todo las parejas que tienen algún tiempo han dejado de acariciarse. Entonces queremos volver a acariciar, volver a conectarnos, reconectarnos. Pero no estamos acostumbrados. Entonces podemos usar esta frase. Sólo por hoy. Voy a acariciar a Mari. Sólo por hoy. Y cumple ese compromiso contigo. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a escuchar a Mari. Sólo por hoy. Escucha. Escucha. Es muy importante. Sólo por hoy. Si hay oportunidad para el sexo. Lo voy a disfrutar. Sólo por hoy. Habemos personas que tenemos alguna problemática en cuanto a nuestra sexualidad. Y nos cuesta trabajo disfrutar de nuestra sexualidad. Por historias de vida. Por el pasado. Por historias que he pasado con mi propia pareja. Y cuando estoy en la intimidad. Vienen cosas a mi mente que me impiden disfrutar. Y si tú tienes la decisión de continuar con esta relación de pareja. Pues vamos a hacerlo bien. Sin importar lo que haya pasado ayer. Así que puedes usar esto. Sólo por hoy. Si hay oportunidad para el sexo. Lo voy a disfrutar. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Renuncio a intentar cambiar a Mari. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Renuncio a mi venganza. Sólo por hoy. Date cuenta si tienes alguna venganza pendiente ahí con tu pareja. Y sin darse cuenta las estás llevando a cabo. Y eso está enturbiando tu relación. Y si tú quieres continuar con esta relación. Y si el plan es seguir con esta persona el tiempo que sea posible. Pues sabes que. Haz a un lado esa venganza. Pero si es algo muy fuerte. Pero como si me está carcomiendo por dentro. Entonces utiliza la frase. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Renuncio a mi venganza. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Renuncio a mi odio. Sólo por hoy. Es lo mismo que la venganza. Sólo por hoy. Voy a vivir mi relación con Mari. Sin expectativas. Sólo por hoy. Como se da. Como va saliendo. Como pasa cada momento. Sin expectativas. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Voy a aceptar a Mari tal como es. Sin intentar cambiarla. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Voy a amar a Mari sin preguntas. Sólo por hoy. Sin preguntas. ¿Por qué la amo? ¿Por qué? Si ella hizo. Si yo hice. No, no. Sin preguntas. ¿Por qué la amo? No me importa. Sólo la voy a amar hoy. Sin preguntas. Sólo amar. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Voy a amar a Mari a pesar de todo. Porque al amarla me amo a mí. Somos uno. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Voy a aceptar que nada me debe Mari. Y nada le debo yo. Sólo por hoy. Porque si nos pasamos el tiempo con la pareja haciendo cuentas de las cosas que me debes. De las cosas que te debo. Cómo te pago lo que te debo. Cómo me pagas lo que me debes. Esos daños que te hice. Cómo te lo compenso. El daño que me hiciste. Compénsamelo. Compénsamelo. Para que me sienta bien. Saben que esto es terrible. Entonces. Sólo por hoy. Voy a aceptar que nada me debe Mari. Nada. Y nada le debo yo. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Voy a respetar el derecho de Mari a estar molesta. Sólo por hoy. Ya se los dije. Encabronarse es un derecho. Y lo único que podemos hacer es respetar el derecho de esa persona a estar molesta. A estar encabronada. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Me voy a sentir libre en mi relación con Mari. Sólo por hoy. Algunas personas viven su relación de pareja como si hubiera una cárcel. Pero yo les digo. Las cárceles son mentales. Las cárceles son las que nosotros nos construimos. Tenemos nuestras patitas. Nuestros piecitos. Para acercarnos y alejarnos. Nadie te amarra. Nadie te obliga. Mis hijos en la sociedad son puros pretextos. No es cierto. Si estás en una cárcel. Es una cárcel que está en tu mente. Así que si la cárcel está en tu mente. Hoy puedes decidir. Sólo por hoy. Me voy a sentir libre en mi relación con Mari. Sólo por hoy. Estoy aquí porque quiero estar. No porque tengo que estar o porque es mi obligación. Sólo por hoy. Sólo por hoy. Voy a tener claro que Mari no es mi padre o madre. Sólo por hoy. Es muy frecuente este problema que confundimos a nivel inconsciente a la pareja con papá o con mamá. Y estamos tratando de resolver los problemas que no pudimos resolver con papá o con mamá con esa persona que no sabe ni por dónde sale la bala. Y le exigimos que nos trate como quisiéramos que nos hubiera tratado mamá y no nos trató. O como si nos trató y nos fue también. Papá o mamá. Ok. O que esté conmigo como no estuvo papá. O que nunca se aleje porque papá se alejó. Hay tantas cosas que podríamos dar un curso solo de esto de la relación con papá y mamá. Pero hoy deja de complicarte la vida y usa esta frase. Sólo por hoy. Voy a tener claro que Mari no es mi mamá. Sólo por hoy. Es mi pareja. No mi madre. Sólo por hoy. Me voy a sentir satisfecho conmigo mismo. Sólo por hoy. Para poder tener una buena relación de pareja hay que tener una buena autoestima. Y esto te va a servir. Sólo por hoy. Me voy a sentir satisfecho conmigo mismo. Sólo por hoy. Inclusive si quieres puedes poner tu propio nombre. Sólo por hoy me voy a sentir satisfecho con Miguel. Miguel soy yo. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a vivir el amor real. Y dejar a un lado el amor ideal. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a evitar las peleas con Mari. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a construir una relación de pareja o una relación de ganar-ganar. Sólo por hoy. Acuérdense que podemos construir parejas, relaciones de ganar-ganar o de perder-perder. Ganar-ganar es cuando yo sí sé que puedo dar por esa persona sin esperar nada a cambio. Perder-perder es cuando estoy con esta persona por lo que espero recibir de ella. Problemas. Así que sólo por hoy voy a construir una relación de pareja de ganar-ganar. Sólo por hoy. También podrías agregar el nombre. Sólo por hoy voy a construir con Mari una relación de ganar-ganar. Sólo por hoy. Sólo por hoy no voy a aplastar a Mari con mi mundo. Sólo por hoy. A veces la palabra no funciona muy bien en estas frases, así que puedo cambiarla y decir Sólo por hoy voy a evitar aplastar a Mari con mi mundo. Sólo por hoy. Sólo por hoy voy a amar y voy a permitir que me amen para dejar de tenerle miedo al amor. Sólo por hoy. Ve esa receta de cocina que se llama miedo al amor. Sólo por hoy no voy a contar con el amor que Mari sienta por mí. Sólo voy a contar con el amor que yo sienta por Mari. Sólo por hoy. Relación de ganar-ganar. La lección que habla de esto es la de el amor es de un solo lado. Sólo por hoy voy a aceptar el mundo de mi pareja tal como es. Sólo por hoy. Y entonces aquí puedo cambiarlo por el nombre de mi pareja. Sólo por hoy voy a aceptar el mundo de Mari tal como es. Sólo por hoy. Bien, entonces aquí tienes las frases sólo por hoy. Ya te dije cómo usarlas. Puedes imprimir estos apuntes, tenerlas aquí a la vista. A veces hablo de la pareja. Lo puedes cambiar por el nombre específico de tu pareja. Te puede funcionar mejor. Escoge las que tú necesitas. A lo mejor no las necesitas todas. No todas te aplican las que tú necesitas. Y puedes hacer una al día diferentes o puedes hacerlas durante una semana o durante más tiempo si lo necesitas. Tú eres el que sabes qué es lo que te hace falta modificar, mejorar, para llevar y tener una mejor relación de pareja. Usa esta herramienta. Sorpréndete de los resultados. Es muy fácil. Gracias. 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 Gracias.